Y también es importante pensar la post-crisis en un contexto en que la crisis aparece como un accidente, en un modelo por lo demás exitoso, y en que los relatos en torno a la crisis tienden a ocultar, en su gravedad, esta es evidentemente la crisis más profunda de posguerra y la más larga, una crisis que todavía no sabemos cuál es su límite. Y uno puede decir, alegremente o no, el capitalismo crece a través de crisis, y remitirse a las leyes generales del capitalismo. A mí no me interesa en este momento eso. Lo que me interesa es ver cuál es la especificidad de esta crisis. Porque de la especificidad de esta crisis, uno puede decir, ¿qué tareas nos quedan para la post-crisis? ¿Qué mundo nos deja la crisis? ¿Qué no va a ser el mismo mundo anterior? Hay que borrar esta idea de que esto es un accidente, es una caída, y todo se retoma como antes. En realidad esto es un ciclo muy especial que finaliza acá. De los 90 en adelante, Estados Unidos ha crecido más que el resto de los países centrales. En la primera parte de los 90, por el derrumbe japonés, por la reunificación alemana que hacen caer las tasas de crecimiento de todos los países. Pero a partir de 1995, por una aceleración del crecimiento norteamericano notable, un aumento de la productividad muy fuerte. y luego de la crisis del 2000, un retoma del crecimiento que es mucho más bajo que el anterior, pero aún así significativamente más elevado que el resto de los países centrales. El crecimiento, sobre todo en el 95 y 2000, sentó todas las bases para todas las teorías de que estábamos ante un nuevo imperio, frente al fortalecimiento hegemónico de los Estados Unidos. En realidad, este largo ciclo hegemónico, estuvo basado en el 95 en adelante, y viene a la tarde, y muy rápido, estuvo basado en dos grandes burbujas. La primera burbuja ha sido la de .com, surgimiento de internet, que despierta expectativas de ganancia muy fuertes. Una ola de inversión muy fuerte en Estados Unidos, la inversión pasa del 14% del PBI al 18, que es un salto muy importante. Y se invierte allí lo que había sido la tendencia del capitalismo del 74, y del capitalismo norteamericano especial. El 74 se hace claro que cae la tasa de ganancia del capital a nivel mundial, también en Estados Unidos, y comienza un lento periodo de recomposición de la tasa de ganancia, sentada en dos cosas. Las políticas neoliberales de transferencia de ingresos del trabajo al capital, o sea, la concentración del ingreso y el aumento de la participación del capital en el ingreso. Y por otro lado, bajas tasas de inversión, que permiten recomponer la relación entre el producto y el capital, y así ir elevando paulatinamente la tasa de ganancia. Esto en Estados Unidos se altera entre el 95 y el 98 por un acelerado crecimiento de la inversión. Y en el 98 choca. Siguiente importante también del consumo, igual que en el producto, el 4,1. Y con una gigantesca burbuja financiera. Y sobre todo, Buxá, recientemente apoyado en el consumo, finalmente estalla la burbuja en el 2000. El gobierno, las autoridades monetarias de Estados Unidos, son conscientes de que esto es una economía sostenida en un fondo de consumo. Y además está el problema del 11 de septiembre. Por lo cual, él hizo una política de expansión de la actividad apoyada por un reciente déficit público y por tasas de ganancias que de... tasas de interés que caen a menos 4% que está la inflación. 2003, 2004, 2005. Esto, lógicamente, lo que genera si ustedes tienen tasas de interés negativas es una demanda gigantesca de crédito para la vivienda. En realidad, esta es la variable que mejor puede bajar trabajar en el gobierno. Uno baja la tasa de interés y puede la inversión subir o no. Pero si la tasa de interés es negativa, seguramente lo que pasa es que aumenta la demanda de crédito para la vivienda. ¿Sí? Esto es acompañado de una aceleradísima aumento de la oferta de crédito. Se entra en un proceso que más allá de lo financiero claramente lo que iba a llevar a tasas de crecimiento mucho más bajas a la crisis de la novia. ¿Veis? Puesto que está desacelerada la inversión y cae lo que era el motor de consumo y la vivienda. A esto se va a sumar una crisis financiera espectacular. ¿Por qué? Yo no voy a entrar al desarrollo de la crisis financiera. Simplemente señalar que para expandir la hipoteca ¿qué se hace? Mecanismo bastante sofisticado. Los bancos de inversión compran hipotecas. hacen un pool lo transfieren a un vehículo especial lo llaman de inversión de inversión el vehículo especial le compra el pool con lo cual el banco puede volver a prestar y lo saca de su balance. ¿El pool qué hace? Le paga al banco con crédito a corto plazo. ¿Sí? Y al mismo tiempo divide el pool en bonos. Los bonos los reparten tramos. Normalmente el 80% es un tramo después tramos de 3, 5, 4 tramos 5 barres el 1 el más chico es el 1 por 5. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de estos tramos? El más chico absorbe todas las pérdidas. Si no alcanza a cubrir todas las pérdidas afecta al segundo después al tercero después al cuatro que está normalmente al 10% y finalmente al último. Evidentemente cuando aumentan los incumplimientos y los primeros desaparecen por toda posibilidad de obtener un ingreso los segundos también. pero en el 2008 los más altamente calificados también son afectados. Cuando el incumplimiento supera el 15% incluso los grandes 3A son afectados.